El capítulo 12 de Génesis nos narra el momento en el que Dios llama a Abraham por primera vez. En Génesis, capítulo 12, versos del 1 al 3, Dios le dice al patriarca, Vete de tu tierra, y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y Hebreos, capítulo 11, verso 8, añade, Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Qué hubiera hecho usted de haber recibido esa misma orden? Suponga que tiene un negocio o un trabajo en el que ha estado por varios años. Sin embargo, Dios le pide que deje todo y salga a un país desconocido, y empiece una nueva vida allí. ¿Hubiera obedecido o no? En ese tiempo, las comunidades se formaban por familias o parientes cercanos. Así que, emigrar a un lugar desconocido significaba enfrentar peligros y dificultades. Más aún, cuando Abraham fue llamado, ya tenía 75 años, por lo que debía dejar todo lo que había hecho y logrado en su tierra. Aún si Dios le hubiese dicho dónde ir y todo lo que debía de pasar, aún así, repito, no hubiese sido fácil obedecer. No obstante, Abraham solo obedeció creyendo en Dios y creyéndole a Dios. Por eso, Dios estaba con Abraham y lo protegió de todo peligro y lo prosperó siempre en todo. Cuando Abraham tuvo que expulsar del campamento a Ismael, el hijo que había tenido con Agar, obedeció, sin cuestionar, la palabra de Dios. Luego que su esposa Sara vio que Ismael se burlaba de Isaac, le pidió a Abraham que lo echara fuera del campamento. Abraham se sintió triste y contrariado porque Ismael era también su hijo. Por cierto, Dios le dijo a Abraham que hiciera todo lo que Sara le pedía. En obediencia a lo que le pidió, Abraham se despertó muy temprano por la mañana y despidió a Ismael y a Agar. Abraham no refutó, arguyendo que Ismael también era su hijo y que no podía echarlo fuera del campamento de esa manera. Era porque Abraham creía en Dios y sabía que todo resultaría bien. Como obedeció, la providencia de Dios se cumplió a través de Isaac y Dios también bendijo a Ismael, haciéndolo padre de otra nación. Poco tiempo después, Dios demandaría de Abraham una mayor muestra de obediencia. Esto lo leemos en Génesis capítulo 22, verso 2, que dice, Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Para ofrecer un holocausto, se tenía que matar al animal, cortarlo en pedazos, poner esos pedazos en el altar y luego quemarlo todo en el fuego. Al hacerlo de esa manera, el aroma del corazón de quien ofrecía la ofrenda subía ante Dios. A pesar de ello, Abraham obedeció inmediatamente. Esto era algo imposible de hacer en forma racional. Para un padre, es algo inimaginable matar a su amado hijo, cortarlo en pedazos rompiendo los huesos al hacerlo. Más aún, si Dios, en Génesis capítulo 21, verso 12, le había dicho a Abraham, porque en Isaac te será llamada descendencia. Es decir, sacrificar a Isaac era sacrificar la semilla de la promesa que Dios le había dado a Abraham a la edad de 100 años. Ni siquiera en esas circunstancias, Abraham dejó que algún pensamiento carnal ingresara en su mente. Jamás pensó que Dios no fuera a cumplir su promesa. Tampoco especuló que eso era solo una prueba y que en cualquier momento Dios iba a detenerlo. Abraham estaba totalmente seguro que Dios nunca le pediría hacer algo malo. Por eso, no se preocupó ni dudó. Prueba de ello es que en el lapso que hay entre el momento en el que Dios le pide a Abraham que ofrezca el sacrificio a su hijo Isaac y el instante en el que el patriarca prepara todo para salir al monte de Moriath para cumplir con lo que Dios le había pedido, no hay registro que nos diga cómo se sintió Abraham. Eso demuestra que el patriarca se limitó a obedecer sin mínimo cuestionamiento ni duda. Ahora bien, si desobedece la palabra de Dios buscando su ventaja o beneficio, Dios no lo podrá proteger, cederá ante la tentación y enfrentará pruebas y dificultades. Pregunto, ¿tiene problemas por resolver en su vida? Hermanos, les digo algo. Desobediencia no solo se refiere a no obedecer un mandamiento específico de Dios. Si no guarda sus mandamientos, es decir, todos los mandamientos que se mencionan en los 66 libros de la Biblia, estará desobedeciendo la palabra de Dios. Si no ha vivido por la palabra, le pido ahora mismo que se arrepienta y corrija lo que tenga que corregir en su vida. Si vive una vida de obediencia a la voluntad del Padre, Dios lo bendecirá. Amados hermanos, con esto concluyo. Hay quienes dicen que es duro y hasta difícil obedecer la palabra de Dios. Sin embargo, en realidad no lo es. Cuando alguien a quien amamos mucho nos pide algo, no nos es difícil hacerlo. Así que, si le resulta complicado obedecer la palabra de Dios, es porque se ama más a sí mismo que a Dios. Es decir, no vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Únicamente obedecerá si le conviene hacerlo. Caso contrario, no lo hará. El capítulo 19 de Mateo narra el pasaje del joven rico. Este joven le pregunta al Señor, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? El Señor le responde que debe guardar los mandamientos. Entonces el joven le dice que todo esto lo ha guardado desde su juventud y le repregunta, ¿qué más debo hacer? El Señor con amor le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Como tenía muchas posesiones, el joven se fue triste y no obedeció. De haber obedecido, hubiera disfrutado de una gloria en el cielo no comparable con ninguna riqueza en este mundo. Pero por sobre todo, hubiese llegado a ser discípulo del Señor, lo cual ya de por sí es una tremenda bendición. Los que están dispuestos a obedecer no piensan si eso los va a beneficiar o no. No toman en cuenta sus circunstancias. Como aman a Dios, lo único que desean es obedecer su palabra. Por eso, los discípulos del Señor los siguieron dejando atrás a su familia y su medio de vida o sustento. Muchos de los padres de la fe obedecieron por amor a Dios, incluso a riesgo de sus propias vidas. Así, honraron a Dios y fueron bendecidos tanto en el cielo como en esta tierra. Oro en el nombre del Señor para que lleguen a amar y agradarle a Dios en todo lo que hagan, obedeciendo su palabra y así vivan una vida bendecida.